Este caso nos los envía Doris Gutiérrez y tiene que ver con el tema de la administración o de la empresa administradora. Ella nos pregunta que si es viable utilizar las cartas consultas para que los propietarios puedan legalmente expresar sus resoluciones acerca de la administradora. Me imagino que tiene que ver con si puede revocar el mandato o si puede expresar alguna manifestación de voluntad. Fíjate, Doris, la carta consulta, que es el mecanismo de toma de decisiones previsto en la ley de propiedad horizontal y que encontramos en el artículo 23, es la segunda forma de tomar decisiones en comunidad. Ya el artículo 22 nos dice que todos los temas que estén relacionados con las cosas comunes, con la administración de las cosas comunes, debe ser resuelto por los propietarios. Administración y conservación de cosas comunes y también asuntos, no necesariamente que tengan que ver con administración, sino temas que son comunes, debe ser resuelto por la comunidad de copropietarios. Y a continuación, en los dos artículos siguientes, expresa cómo es el mecanismo de la consulta por escrito y el 24 dice cómo se hace la asamblea. Entonces, es viable que la carta consulta sea una de las maneras en que los propietarios decidan asuntos que tengan que ver con la administración. Y administración no solamente tiene que ver con el nombramiento del administrador, sino otros temas relacionados con los mismos. No existe ninguna razón para que no se utilice una consulta por escrito. Entendemos que existe, en algunos momentos, este artículo ha sido objeto de interpretación y en algunos casos de interpretación errónea, ¿no? Y se ha tratado como de desvirtuales, de espíritu y propósito y razón de ese artículo 23. Pero nosotros ahí vemos que es una manera, es una forma efectiva de consultar y, consecuencialmente, de decidir sobre esos temas de administración de cosas comunes a todos los propietarios o inclusive a una parte de los propietarios, porque también pudiera ocasionarse que así fuera. Esa consulta siempre se debe realizar siguiendo el texto de ese artículo, que no está desarrollado, pero sí tiene las premisas suficientes. ¿Podemos hacer una reglamentación de ese artículo? Pudiéramos hacerla, siempre y cuando esté dentro del marco legal. Entonces, el artículo 23 establece dos parámetros. Primero, cuando dice que por la mayoría de los propietarios que representen las dos terceras partes, vale decir, el 66.66% del valor total del inmueble, se va a tomar una decisión. Y en esa primera vía nosotros podemos tomar positivamente un asunto consultado cuando ese 66% establece que sí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, si pasan los primeros ocho días que se entregaron la carta y no se reciben el número de respuestas que permita dar por aprobado? O sea, ese 66%. Entonces, nosotros requerimos hacer una segunda vuelta, una segunda ronda. Y ahí en esa segunda ronda vamos a necesitar un porcentaje para ser aprobada una solicitud que represente más de la mitad del valor atribuido a esos apartamentos que hubieran respondido dentro de unos segundos ocho días. Entonces, ¿qué significa? Que si en esta segunda vuelta se reciben de un total de 100 apartamentos, todos con el mismo porcentaje, se reciben 30 respuestas. De esas 30 respuestas se van a tomar, de esas 30 respuestas vamos a tomar este universo. O sea, solamente las 30 respuestas. Y si de esas 30 respuestas, 16 son aprobatorias del punto que se está consultando, ahí justamente se puede tomar esa decisión. ¿Cómo debe manejarse este tema? Bueno, el administrador o quien haga sus veces tiene que custodiar esas pruebas de la consulta que se realizó porque justamente eso es lo que te dice que es la prueba fehaciente que se hizo la votación, que se tomó la decisión. Eso que llama el artículo 23 los comprobantes de las consultas y las respuestas es justamente que debe conservarse en una carpeta todas las respuestas dadas por las personas. Y además hay una cosa muy interesante de esta consulta, de este mecanismo previsto en el artículo 23, y es que cuando el legislador establece que después el administrador asentará el acuerdo en el libro de actas o en el libro de acuerdos, queda claro que estas decisiones tienen que ser llevadas al libro. No solamente guardar los comprobantes, sino también tiene que estamparse el resultado de las mismas en ese libro donde se estampan las actas de asamblea. Porque eso es justamente lo que le da la publicidad. De manera que a partir de esta fecha, las personas que se encuentren, se tengan sentido lesionadas por una decisión tomada por la vía de la consulta por escrito, puedan solicitar la impugnación de la misma. Ese es el mecanismo. Ahora, ¿cuál es la expiración de las cartas consultas? La ley no habla de la expiración. Si nosotros tomamos una decisión por la vía de la consulta por escrito, cumplimos con estos requisitos, las estampamos en el libro, lo que tenemos que hacer es cumplir la decisión tomada en asamblea. No es que porque no se puso en vigencia ya no es una decisión válida. Lo que sí hay que cumplir es con los requisitos de la primera vuelta, de la segunda vuelta, observar el porcentaje que se solicitan en ambas vueltas y transcribir al libro el acta correspondiente. Entonces, esa es la manera en que debe realizarse. Sí es viable, Doris, utilizar ese mecanismo de consulta. El tema está en que eso debe hacerlo la administradora, si existe, o la Junta del Condominio que haga las veces administración. Si no existe administradora y no es Junta del Condominio constituido, pues yo creo que ese mismo artículo 22, que dice que las decisiones que deben ser sometidas a consulta, le empodera a la comunidad de copropietarios para que por cuenta propia puedan realizar una consulta. Ese es mi punto de vista, existe otros puntos de vista diferentes. Hay personas que a lo mejor dicen que así, por analogía, que cuando no existe autoridad, no existe Junta del Condominio, y no existe asamblea, pues en lugar de solicitar al juez de primera instancia una asamblea, pues se pueda solicitar una carta consulta para decidir este tema. Esto es un tema que debe decidir la comunidad y está sujeto a interpretación porque justamente esa es la riqueza de la ley, que hay normas que al no estar muy claras pueden ser sometidas a interpretación. Con esto damos respuesta a esta consulta que nos hace la vecina a través del servicio de atención gratuita de micondominio.com.